Queridos amigos, gracias por estar aquí conectados con Levens Capacitaciones. Nos encontramos ya con el ingeniero Gregory Montenegro, que en este momento ya se hace presente dentro de nuestra plataforma y damos inicio a su charla en este momento. Le vamos a presentar al ingeniero Gregory Montenegro, es Magíster en Gerencia de la Calidad e Innovación por la Universidad Internacional del Ecuador, cursando el Magíster en Estadística Aplicada en la Universidad Politécnica del Carchi, cursando el Doctorado en Proyectos por la Universidad en la Universidad Iberoamericana Internacional en México, ex docente universitario, consultor y capacitador independiente a nivel nacional e internacional. El ingeniero Gregory va a compartir el tema de estudio de casos sobre las BPM. Agradecemos su valioso tiempo, estimado Gregory, por estar aquí conectado con nosotros para poder compartirnos tan valioso tema. En este momento lo estamos ya nombrando como confitrión para que podamos aprender de usted. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, estimados organizadores. Realmente para mí es un verdadero placer el día de hoy poder compartir con ustedes estos minutos respecto a la temática que se ha planteado dentro del presente curso taller. Nada. Nuevamente agradecer por esa presentación, por esa introducción. Como ya lo mencionaban, tengo una preparación de ingeniería agroindustrial, una maestría en calidad e innovación. Y bueno, tenemos la oportunidad de estar cursando algún otro, uno que otro posgrado en otra universidad. Permítame en este momento, dentro de lo que es la temática que vamos a tratar el día de hoy, que es un estudio de casos de BPM, entendiendo, claro está, que todos ustedes están dentro del área agroalimentaria. Vamos a hacer un pequeño resumen, por así decirlo, una pequeña revisión de lo que son las BPM. Creo que es una palabra o son términos que nosotros utilizamos muchísimo dentro de lo que es el área agroalimentaria. Entonces, al nosotros hablar de BPM es realmente lo que vamos a hacer, permítame, vamos a hacer dos presentaciones bastante rápidas, bastante claras. Sí, lo que son buenas prácticas de manufactura, lo que es básicamente un alimento seguro en sus manos, ¿qué es una buena práctica de manufactura? Básicamente son los requisitos generales mínimos en cuanto a instalaciones y procesos que debe establecer una empresa como procedimiento básico en la elaboración de un producto inocuo. Hay que tener en cuenta el principio teórico, ¿no? Cuando nosotros estamos inmersos en este tema de educación, capacitación y demás, cuando ya hemos sido estudiantes generalmente, nos cuestionamos mucho por qué la teoría, por qué no enfocarnos mucho más en la práctica que realmente esperamos y entendemos nosotros que nos va a servir mucho más. La teoría es la base de todo. Cuando ustedes encuentren solución a un problema, vuelvan a la teoría y se van a dar cuenta del porqué de las cosas. Ahora, como buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, dentro del concepto, lo que nos dice es que son requisitos mínimos que se deben cumplir en cuanto a instalaciones y procesos. Y aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que es una pirámide de aseguramiento de la calidad, y aquí sí, les voy a pedir, no sé, bueno, entiendo que tenemos que dentro de la mecánica del desarrollo del curso TDR, tendremos un espacio de preguntas al final de la presentación. Pero sí sería importante, ¿no? Y les voy a agradecer que podamos ir interactuando de pronto a través del chat. Y cuestiones en ustedes mismos, ¿no? ¿Qué representa dentro de una cadena de aseguramiento de la calidad, una pirámide de aseguramiento de calidad, las BPMs? Muchos de ustedes han de haber escuchado BPMs, ISO 22000, IFSC 22000, que son normativas que a nosotros nos regulan en cuanto al aspecto alimentario. Y cabe aclarar y cabe recalcar que las BPMs, ¿sí? Las BPMs representan la base, ¿sí? La base de una pirámide de seguridad alimentaria. Es decir, es decir, que si nosotros no tenemos de manera correcta, de manera eficiente implementado un sistema de buenas prácticas de manufactura, no podríamos ir creciendo dentro de esta pirámide. Ahora, ¿qué contemplan las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura contemplan instalaciones, pisos, paredes y ventanas, puertas, techos, ventilación e iluminación, tuberías, áreas de sanidad, personal de capacitación, manejo y control de materias primas. Aquí es súper importante, por ejemplo, que nosotros tengamos un poquito, vamos a analizar esta presentación, esta diapositiva, perdón. Y vamos haciendo referencia a algo. Muchos de ustedes seguramente están cursando, ya culminaron. Muchos de ustedes son dueños de empresa. Muchos de ustedes están trabajando en libre ejercicio en alguna empresa pública o privada. Y vayamos determinando, ¿no? ¿Qué tan importantes son las instalaciones dentro de una planta procesadora de alimentos? Ustedes podrán fijarse, seguramente, haciendo hincapié y haciendo memoria en los lugares en los que ustedes trabajan o de pronto en los lugares en los que ustedes han hecho prácticas, la importancia que estos tienen, ¿no? Generalmente las instalaciones tienen que estar apegadas, sí, tienen que estar apegadas a un plano con base a la línea de producción que yo tenga. Porque no es lo mismo de pronto que yo vaya a hacer un procesamiento de algún tipo, de algún producto lácteo, un producto cárnico, frutas, enlatados, o el producto que sea. Cada uno de estos tiene sus diferencias. Cada uno de estos tiene sus propias particularidades. Y las instalaciones tienen que adecuarse a esto, ¿no? Las instalaciones en cuanto a que a pisos, paredes y ventanas, zonas de iluminación. Por ejemplo, con el tema de los pisos, que es lo que nosotros recomendaríamos como personas encargadas de un proceso inocuo en la preparación de un alimento. Las características que estos deben mantenerse en cuanto a paredes y ventanas. Por ejemplo, las uniones entre paredes y pisos, siempre, nosotros hemos visto en, creo que en la gran mayoría de empresas, hace unos cuatro o cinco años, en las plantas procesadoras, en cuanto se hace prácticas dentro de lo que son instituciones de educación superior, generalmente, estas uniones entre pisos y ventanas forman un ángulo de 90 grados. Ustedes que ya están en el mundo de la agroalimentación sabrán que eso no es lo ideal, por la acumulación de bacterias, por la acumulación de suciedad, por la acumulación de varios tipos de elementos. Y eso conlleva a un peligro dentro del mismo proceso. Generalmente, nosotros vamos a recomendar siempre que sean espacios cóncavos, en el cual sea mucho más fácil la eliminación de partículas, así como evitar la acumulación, por ejemplo, de microorganismos. En este caso, pueden resultar perjudiciales en el proceso de agroproducción. En cuanto a puertas y techos, dependiendo del proceso, la línea de producción que nosotros tengamos, lo que son ventilación e iluminación, hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener iluminación directa, iluminación indirecta, en cuanto a ventilación, ventilación abierta, podemos tener ventilación mecánica. Todo esto, todos estos aspectos, realmente ustedes los conocen muy bien, regulan lo que son las buenas prácticas de manufactura. Lo que son tuberías, por ejemplo, los materiales con los cuales nosotros estamos trabajando. Ahora, sabemos que, por ejemplo, en una planta procesadora de lácteos, en la cual tenemos un proceso, por así decirlo, completamente automatizado, tenemos el uso de tuberías. Y esto eleva muchísimo lo que es la calidad, eleva muchísimo lo que es la eficiencia, la productividad directamente dentro de una planta procesadora de alimentos, pero hay que tener en cuenta algo. ¿Cuáles son los materiales que nosotros estamos utilizando dentro de estas tuberías? Entonces, aún más importante, ¿cuál es el proceso de sanitización que yo estoy utilizando para con estas tuberías? ¿Por qué? Porque yo podría estar utilizándolo para un producto principal, me invento leche ultraposterizada, o en su defecto puede ser un producto, un subproducto, dentro del mismo equipamiento, por ejemplo, un posteriador de placas, en el cual sabemos que la leche se transporta por una serie de tuberías, y por efectos de temperatura, ahí nosotros vamos a eliminar los organismos patógenos en este caso. Creo que eso ustedes lo manejan bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sanitizamos todos estos equipos? ¿Cómo nosotros sanitizamos todos estos materiales? Es de vital importancia, y esto se controla en las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien el tema es buenas prácticas de manufactura, hace referencia al estudio de un caso. No vamos a profundizar, lógicamente, por razón al tiempo, pero vamos a hablar y de pronto se los dejo aquí en contexto y vamos a ver un video más adelante, cortito de dos minutos y los usuarios lo vamos a ir analizando, interactuando un poco en el chat, analizándolo directamente acá. ¿Qué es lo que pasó en algún momento con una de las grandes plantas procesadoras de productos lácteos aquí a nivel nacional, que es leche evita? Esta en el 2018 tuvo un inconveniente por un problema de sanitización en el cual hubo una contaminación a un lote con agua oxigenada. Se las dejo ahí y ya vamos a analizar más adelante. Parte importante también es el personal, ¿no? La capacitación, es decir, la capacidad que tiene mi personal operativo, administrativo y todos los involucrados dentro del procesamiento. Porque yo puedo tener un procesamiento perfecto, establecido, aprobado, puedo tener las mejores instalaciones, puedo tener los mejores equipamientos, pero ¿qué sucede si yo no tengo un personal capacitado? ¿Qué pasa si yo no tengo un personal que realmente pueda aprovechar todas las ventajas que yo le estoy dando como empresario, que le estoy dando como productor o el papel que yo tenga dentro de una empresa? Dentro de lo que tiene que ver manejo y control de materias primas, muy importante, hay algo que se conoce como gestión de materiales, materiales en tiendas en materia prima, productos de almacenamiento, productos químicos para sanitización, productos químicos para conservación, entre otros. ¿De qué manera yo puedo gestionar? ¿De qué manera yo puedo asegurar que estos elementos realmente cumplan con mis necesidades como productor, en este caso, como dueño de una empresa? Entonces, el gestionar este tipo de materiales es de vital importancia y también es parte de las buenas prácticas de manufactura. Generalmente, dentro de lo que tiene que ver la agroproducción, de cierta manera se ha malentendido de que como somos ingenieros en procesos de alimentos, ingenieros industriales, entre otros, nosotros no tenemos nada que ver con respecto nosotros no tenemos nada que ver en la parte previa a lo que ingresa la materia prima a la planta. Para nada, nosotros debemos inmiscuirnos desde el inicio, desde la concepción de la materia prima. Puede ser de origen animal, puede ser de origen vegetal y aquí viene a la gestión de los materiales porque nosotros analizaríamos proveedores, estaríamos calificando y ojo, eso también es buenas prácticas de manufactura. Nosotros deberíamos levantar un registro, levantar un registro que en este caso puede ser en lo que tiene que ver alimentos, cabe aclarar aquí una pequeña diferenciación, muchas de las veces nosotros creemos que con la ficha técnica es suficiente. Sí, claro, la ficha técnica de pronto en equipamientos, lo que me dice es de qué forma yo tengo que usarlo, a qué tiempo yo tengo que darle mantenimiento, de qué manera tengo que hacer el mantenimiento. Ahora con el tema de los alimentos, no sirve, y ojo aquí con muchos de ustedes que de pronto son dueños de empresas, si bien la normativa, lo que es ARSA, a mí me pide que yo tenga un laboratorio de control de calidad, es decir, que yo realice análisis a mi producto previa liberación al mercado, no siempre será suficiente esos análisis de este laboratorio. ¿A qué me refiero? Generalmente para nosotros poder emitir, nosotros emitimos para poder obtener un certificado, procesar algún tipo de alimento, es súper importante tener en cuenta que estos análisis deben estar certificados por un laboratorio aprobado por el ente regulador, que en este caso es ARSA, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, por ejemplo, nosotros a los proveedores, ¿sí? De pronto, si trabajamos con proveedores directamente, es súper importante que se lo pidamos, ¿sí? El certificado de análisis por el laboratorio acreditado o en su defecto nosotros hacerlos directamente. Ahora, como mecánica de pronto para el desarrollo de la charla no habría inconveniente si de pronto vamos a hacerlo dando preguntas en el chat, sería súper importante, vamos aclarando ciertos puntos que de pronto les queden un poquito de duda, ¿no? Continúo. Ahora, como les decía, el tema de requisitos en instalaciones lo que pretende es que minimizar riesgos, facilitar la limpieza y la desinfección y el control efectivo de plagas, ¿sí? El minimizar riesgos con respecto a lo que son plagas es súper importante la manera en la que yo tengo estructurada mis instalaciones, es decir, que no se facilite el ingreso de estas plagas dentro de mis instalaciones, por ejemplo, yo tengo tuberías que muchas de las veces sirven como desagües de algún producto o subproducto que yo esté utilizando y ¿qué es lo que se utiliza normalmente? Lo que se utiliza son mallas, evitar de que de pronto roedores ingresen porque si yo las dejo abiertas somos propensos y estamos prependiendo a que estas plagas puedan introducirse dentro de nuestras instalaciones. Ahora, fácil limpieza y desinfección. Hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre lo uno y lo otro porque muchas de las veces también existe esa confusión, ¿no? Yo hablo de limpieza, luego hablo de desinfección y realmente ¿en qué difiere la una de la otra? Muy fácil. La limpieza básicamente trata de eliminar todo lo que son elementos físicos, ¿no? Visibles, palpables, lo que yo puedo observar, lo que yo puedo tocar y los elimino. Ahora, la desinfección ya va un tanto más allá con el uso de pronto de agentes químicos para la eliminación de agentes microbiológicos que me pueden afectar directamente a mi salud como consumidor. Entonces, conceptos, como digo, bastante sencillos pero bastante importantes, ¿no? El control efectivo de plaga, como les digo, de pronto, si ya la tengo, tomar las medidas necesarias, correctivas y tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, sí, en la gran mayoría de los casos, cuando nosotros tenemos problemas de plagas es generalmente en la zona de almacenaje. Entonces, cuando yo vaya a utilizar una estrategia para poder eliminarlas, saber de qué forma hacerlo, saber en qué momento hacerlo. Porque de pronto yo, por eliminar una plaga, puedo contaminar a mi producto. Aquí hablamos de un tema de contaminación cruzada, contacto cruzado, ustedes ya lo manejan, ¿no? La localización en cuanto a una planta procesadora de alimentos, ustedes que de pronto ya son dueños, seguramente se fijaron en esto las personas que están pretendiendo directamente ponerse una planta procesadora de alimentos, pues evitar focos de insalubridad, ¿sí? Es súper importante. Yo puedo tener las mejores instalaciones, los mejores equipos, las mejores vías de acceso, pero si estoy al lado de un botadero de basura, es un ejemplo extremo, sí, es una realidad, es un ejemplo extremo, pero puede suceder. Hemos visualizado, por ejemplo, plantas de procesamiento de alimentos junto a criaderos de animales, ¿sí? Generalmente, si no se gestiona de una manera eficiente la cría, la crianza de ciertos animales de origen vacuno, origen bovino, esto genera una contaminación, ¿sí? Directamente, que atrae moscas, que atrae cualquier tipo de insectos. Ahora, no es algo que nosotros quisiéramos que se vea dentro de nuestras instalaciones, ¿no? ¿Qué mal se vería dentro de una planta procesadora? De pronto, la presencia de moscas, cucarachas, entre otros insectos, entre otras placas. El diseño y construcción, como se presenta acá, es una edificación de protección, una edificación sólida, espacio suficiente, dividido por zonas marcadas. Ustedes seguramente, a lo largo de toda su preparación, han notado la importancia que tiene el yo poder zonificar mi empresa, es decir, de poder identificar a qué se refiere cada una de las áreas en las que yo me encuentro. Puedo tener un área administrativa, puedo tener un área productiva, puedo tener un área de almacenaje, puedo tener un área de distribución, que generalmente son las principales, ¿no? No estamos ahondando en qué oficinas, estructura como tal, ¿no? Pero sí, un área administrativa, un área operativa productiva, un área de almacenaje, un área de distribución y ventas que generalmente nosotros tenemos dentro de las plantas procesadoras de alimentos. Y todas estas tienen que tener un sentido lógico, ¿no? No podría tener yo de pronto en intermedio una línea de producción, mi área de venta y distribución, si aún no he acabado con la producción. Entonces, como digo, son pequeños detalles muy obvios, pero se tienen que hacer, ¿no? Ahora, lo que son pisos, paredes, techos y drenajes, en este caso, deben permitir un adecuado mantenimiento, como les decía, evitar acumulación de polvo, garantizar las condiciones sanitarias, áreas críticas, que hay que tomar en cuenta siempre, les decía, la unión entre paredes y pisos que deben ser cóncaros. Si estas forman un ángulo de 90 grados, que es lo más común que nosotros visualizamos, al día de hoy ya se controla muchísimo más de esto, pero si no tenemos eso, si no tenemos una superficie cóncava para facilitar la limpieza, habría que tener mucho cuidado, habría que hacer mucho énfasis en eliminar las partículas físicas y de pronto la acumulación de líquidos en el caso de que suceda aquello. En ventanas, puertas y otras aberturas, material no estirable, de contener vidrio debe colocarse en la lámina de seguridad. Esto es súper importante porque, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver la categorización propiamente de una pirámide de seguridad alimentaria, como les decía, BPM es la base de todos. Sí, BPM es la base de todos. En algún momento, no sé si ustedes han sido parte o han ejecutado lo que son auditorías de BPMs. Se hace mucha referencia a lo que son las iluminaciones, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema de ventanas. Nosotros, dentro de lo que son procesos de auditoría, cuando somos auditados o estamos haciendo una auditoría, debemos hacer mucho hincapié en esto porque si una ventana se encuentra de cierta forma, por así decirlo, en contacto directo con un alimento o podría estar en contacto directo con un alimento al momento de sufrir una fisura, una ruptura y demás, ya representa un peligro. Sí, representa un peligro para el consumidor, representa un peligro para el mismo procesamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto debe cumplir con condiciones, ¿no? Como aquí lo dice una lámina de seguridad. Ahora, evitar en lo posible, sí, evitar en lo posible lo que son ventanas que puedan, al momento de sufrir una ruptura o una fisura, contaminar un procesamiento, contaminar una línea de producción. Generalmente, se recomienda que podamos utilizar luminarias, ¿no? Luminarias, bueno, aquí ya con la protección correspondía. La comunicación con el exterior, lo que son sistemas de protección contra plagas, no tener puertas de acceso directo. Ahora, tenemos puertas, como digo, zonas de almacenaje, zonas administrativas, que pueden no ser directamente una zona de producción, que pueden no ser una zona de directo contacto con el producto, pero, si ya tienen una puerta de ingreso por cualquiera de estas zonas, que sea por cualquiera de aquellas, pues ya estamos generando la probabilidad de que mi producto pueda verse contaminado, ¿no? instalaciones eléctricas, de elevadores, redes de agua, ¿sí? Ustedes notarán, y aquí igual, les hago una pregunta que se la responden ustedes mismos, hagan una autorreflexión, en cuanto a lo que tiene que ver instalaciones eléctricas y redes de agua. ¿Creen ustedes, sí, plantéense en esto, ¿creen ustedes que lo correcto sería tener tuberías como se nota en la imagen? ¿Como se nota aquí en la imagen? O, generalmente, como construimos, ¿no? Tuberías dentro de la misma estructura, es decir, ya acabadas previamente, y de esa forma fluye todo, ¿no? Si ustedes hacen un autoanálisis y de pronto ustedes hacen una retroalimentación de todas las áreas en las que ustedes han trabajado, los lugares en los que han trabajado, probablemente muchos de estos tengan estas tuberías ocultas, por así decirlo, es decir, dentro de la misma infraestructura. Pero supone un gran problema, porque ¿qué pasa cuando yo presento un inconveniente en una tubería transporte de agua, transporte de gas? En una red eléctrica se me cortó un cable por obvia circunstancia. Yo tendría, si es que mi tubería, ¿sí? Instalaciones eléctricas o redes de agua, si estas están dentro de la misma infraestructura, ¿qué es lo que tendría que ser? Ir cavando, ¿sí? Ir cavando hasta poder encontrar el origen del problema y solucionarlo, y luego nuevamente volver a arreglar, entre comillas. Entonces, eso dificulta mucho un proceso preventivo, por ejemplo, un proceso correctivo, que es lo que se llama dentro de lo que son procesos alimentarios, ¿no? Cuando nosotros encontramos un inconveniente, podemos tomar acciones correctivas o acciones preventivas. En este caso, por ejemplo, tener una tubería expuesta, entre comillas, expuesta, porque lógicamente están protegidas, es una acción preventiva, porque si yo llego a tener un inconveniente, sea de electricidad o sea de agua, yo puedo ir rápidamente al origen, corrijo y no paro la línea de producción. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como dueños de empresas? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros dentro de nuestra actividad económica? Ser productivos, ser eficientes. y si un problema de estos nos quita la eficiencia, sería un verdadero problema, ¿no? Escaleras, elevadores y estructuras complementarias. Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener, con elementos de protección y que no intervengan dentro del proceso. Estos básicamente son materiales o insumos de apoyo dentro de mi línea de producción. Yo no podría tenerlo porque si yo hago referencia a una escalera, por ejemplo, la cual está sobre una línea de producción, imagínense en el inconveniente que sería eso. Varias personas todo el tiempo utilizándola, pasando, generaría caídas de elementos físicos o lo que sea que vayan arrastrando al camino, ¿no? Iluminación, calidad de aire y ventilación. Dentro de la iluminación, la luz natural con protección, como les decía, mayor intensidad de luz en las operaciones de control. Necesitamos un campo de visión bastante amplio, un campo de visión bastante buena. Fuente de luz artificial con protección. Calidad de aire y ventilación. La ventilación adecuada natural o mecánica, directa o indirecta. Evitar el paso de aire contaminado. Aberturas por circulación de aires protegidos. Aquí es súper importante algo, ¿no? Muchas de las veces, igual, cuestiones ustedes dentro de sus áreas de trabajo, lugares que han hecho prácticas o si son dueños de empresas. ¿Cada cuánto ustedes hacen un análisis de la calidad de aire? Y si lo hacen, ¿qué es lo que están analizando? Dentro de lo que tiene que ver a sí mismo un proceso de certificación ya más amplio, por así decirlo, o más exigente. Si bien BPMs, como decimos, es el principio de todo, es la base de todo. Creo que no es el objetivo de todos quedarnos en BPMs. Vamos a ir a ISO 22000, vamos a ir a FCC 22000. Antes de eso tenemos lo que son análisis HASA. Entonces, son términos que de pronto ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, si yo tengo BPMs, quiero pasar a HASA y quiero pasar a ISO y quiero pasar a FCC 22000, pues tengo que cumplir con todo esto. Muchas de las veces nos hemos encontrado cuando hemos tenido la oportunidad de hacer consultoría, o hemos podido la oportunidad de apoyar en algún proceso, que la gente lo que dice es, bueno, cuando me toque lo hago. Bueno, cuando tenga la necesidad lo hago. Y aquí viene un tema de cultura. Sí, aquí viene un tema de cultura que es lo que realmente deberíamos pretender cambiar dentro de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué esperar a que nos toque una evaluación, una auditoría o demás para recién poder hacer algo? ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? Les tomaba como referencia este tema de la calidad de aire. Nosotros generalmente en la práctica agroalimentaria, ¿qué es lo que vamos a analizar? Por higiene, cuando son aspectos de higiene, lo que ustedes deberían analizar dentro de la calidad de aire, por ejemplo, son los coliformes. Si ustedes analizan coliformes, están analizando directamente la higiene que ha tenido dentro del proceso, es decir, la calidad del aire dentro de mi área de producción, porque, ojo, ustedes saben, mejor que nadie, coliformes, en este caso, termina siendo un organismo, un microorganismo patógeno, es decir, perjudicial para la salud de los consumidores. Se los dejo ahí, como digo, ustedes mismos hagan una autorreflexión, si realmente están trabajando o no al respecto. Lo que son controles de temperaturas, todos aquí nosotros conocemos y sabemos que los microorganismos terminan siendo, tienen un rango de temperaturas óptimo, por así decirlo. Nosotros tenemos temperaturas de refrigeración por debajo de los 4 grados centígrados, o 6 grados centígrados, tenemos puntos de ebullición, de pronto, dependiendo la zona del país, pueden ser 100 grados centígrados o menos, pero realmente, ¿bajo qué temperaturas son las ideales en las que se desarrollan estos microorganismos patógenos? Se habla de un rango de entre 20 a 60 grados centígrados, los cuales son los óptimos, los óptimos para la gran mayoría de los microorganismos. Ahora, habrá microorganismos lógicamente que menor temperatura, a los 20 grados centígrados o de pronto a temperaturas un tanto superiores a los 60 grados centígrados, todavía puedan sobrevivir, puedan desarrollarse, ¿no? Y representen un peligro para el consumidor, para mi línea de producción. Pero controlar temperatura y humedad ambiental es súper importante. Y aquí caemos en un coloquio que es muy cierto. La humedad, la humedad, ¿qué es? Cantidad de agua presente en el ambiente o en un producto o en algún material. Y es bien sabido que donde hay agua hay vida. Entonces, si nosotros facilitamos estas condiciones, por así decirlo, si facilitamos las condiciones para que estos microorganismos puedan desarrollarse, pues, en este caso, sí nos puede ir bastante mal, ¿no? Lo que tiene que ver con instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, duchas de vestuarios, ¿sí? Sin acceso directo a las áreas de producción, dosificadores para desinfección y señalización, ¿sí? Por lógica, yo no podría tener un servicio higiénico dentro de mi área productiva porque estaría generando una línea de contaminación directa, ¿sí? No creo que sea algo que nos interese a nosotros, ¿no? Entonces, también tenemos lo que son los servicios de planta, perdón, servicios de planta, servicios de planta, las facilidades, lo que son suministros de agua, el abastecimiento adecuado, mecanismos que garantizan la temperatura, sistemas de agua no potable identificados. Ahora, ¿a qué se hace referencia con esto? Ojo, yo puedo tener varios sistemas de abastecimiento de agua o varias fuentes de abastecimiento de agua. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente estos sistemas, estas fuentes de abastecimiento de agua para su producto, que ustedes entiendo trabajan en el área, cumplen con los requerimientos, cumplen con lo exigido, es decir, que no tengan inconvenientes de presencia de microorganismos o metales pesados, entonces, todos estos tipos de análisis debe estar la empresa en calidad y en capacidad de poder determinarlo, ¿sí? Porque, ojo, en la gran mayoría de los procesos el agua probablemente no sea un ingrediente, pero sí me sirve como un mecanismo de limpieza. Y recuerden lo que hablábamos, ¿no? La limpieza, la eliminación de elementos físicos, visibles, pero si yo tengo agua contaminada que de pronto puede quedar de manera residual dentro de un equipo, dentro de un área, pues, estaría atentando directamente contra mi línea de producción. Suministros de vapor debe disponer de un sistema de filtros, por supuesto, aún más importante, el mecanismo que yo esté optando, o el mecanismo por el cual yo esté optando para poder hacer la distribución de estos, de este vapor en cualquier parte de la producción, pues debe garantizar la presión del aire, debe garantizar la temperatura del mismo, se debe garantizar que no existan fugas porque resulta bastante importante, recordarán ustedes, muchos de ustedes que de pronto han trabajado con esto, la presión con la que trabajan estos distribuidores de vapor es bastante grande y a la más mínima fuga puede desestabilizarse y causar un inconveniente, ¿no? Disposición de desechos sólidos, sistema adecuado de disposición, recolección, almacenamiento, protección y eliminación, esto es súper importante, ¿no? ¿Cómo nosotros de esta forma garantizamos que los subproductos, porque véanlo de esta forma y es súper importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Muchas de las veces nosotros decimos que lo que sale de una actividad dentro de una línea de procesamiento es desecho, pero no lo vean como desecho, veanlo como un subproducto, porque eso puede ser la base para el desarrollo de otro producto dentro de la misma planta, dentro de la misma empresa, o de pronto puede ser vendida como materia prima. Entonces, el poder gestionar todos estos materiales también representan ganancias para la organización, también representan una ventaja competitiva dentro de la organización. Ustedes habrán escuchado muchas de las veces, siempre se ha dicho, ¿no? Que la empresa que cierra la línea productiva, es decir, que aprovecha hasta el más mínimo desecho, esa que es más productiva y es más eficiente. Aquí creo que esa es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Como les decía, no sé si tienen ustedes opción a escribir en el chat cualquier duda, cualquier inquietud, la vamos planteando directamente sin ningún problema. En cuanto a equipos y utensilios, construcción con materiales no tóxicos, evitar el uso de maderas que resistan corrosión, lógicamente, inherentes, no porosos, superficies de contacto sin recubrimiento desprendibles, fáciles de limpiar, desinfectar e inspeccionar. Ojo, ustedes ven acá, se hace mucho hincapié en el de la limpieza y la desinfección, ¿no? Y luego, posterior a eso, una inspección, facilitar el flujo continuo, usar lubricantes de grado alimentario. Muchas de las veces cuando nosotros estamos utilizando, en este caso, los lubricantes dentro de lo que son máquinas, materiales y demás, es súper importante que se tome en cuenta esto, ¿no? La ficha técnica del proveedor, la ficha técnica del distribuidor. Ahí nos dicen qué materiales son los que nosotros debemos utilizar. Instalaciones, como ya habíamos hablado, de acuerdo a condiciones del fabricante, provistos de instrumentación adecuada y de un sistema de calibración. Dentro de lo que son las buenas prácticas de manufactura, es súper importante recalcar que parte vital de todo esto es el manipulador, es decir, nosotros, nosotros, el papel que nosotros jugamos como operativos, como administrativos, como distribuidores, como almacenadores, entre otros. El higiene y el cuidado personal es una parte vital de todo esto, ¿no? Mucho más en el tema agroalimentario, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta algo tan básico como el lavado de manos, algo tan básico como el lavado de manos, podríamos garantizar de cierta manera un proceso inocuo. Y ya vamos a ver, no hablamos de inocuidad, hablamos de todos estos términos y hay que conceptualizarlos, ¿no? ¿A qué hacemos referencia? Calidad, por ejemplo, ¿qué es la calidad? Pero bueno, nos quedamos con el tema de las manos. Si nosotros garantizamos un proceso de lavado de manos adecuado, y ojo, y el adecuado no es el cojo, me limpio, me elimino una partícula física, o como decíamos, ¿no? Solo nos limpiamos las manos. No es un proceso inocuo, pero si nosotros nos desinfectamos, es otra cosa, porque estaríamos eliminando cualquier agente microbiológico presente dentro de nuestras manos. y siempre hemos hablado al respecto, ¿no? ¿Qué complejo es, qué complejo es de cierta manera la sensación de falsa seguridad que nos da unos guantes? Hay etapas dentro del procesamiento, en cualquier línea de procesamiento, que son importantes los guantes, vamos a decir que no, pero, ¿qué falsa seguridad nos entrega al momento de decir es que como mis manos no están tocando nada, no estoy contaminando nada? Y los guantes los tocamos, los usamos para hacer una, dos, tres actividades simultáneas, y representa un problema. Vámonos más allá y alejémonos un poquito de la agroalimentación por un minuto. Pandemia. Un virus que apareció, que todos desconocíamos, que en su momento ni siquiera suprimos tratarlos, mucha gente murió, familiares, amigos y demás. Cosas terribles, ¿no? Pero, uno de los mecanismos para poder evitar la propagación de este, de este virus fue un simple lavado de manos. Y ahí recalco esto y caigo en esto como les decía, por la importancia que tienen. Es así para la agroalimentación. Es así para la agroproducción. De la misma manera, nosotros deberíamos garantizar los procesos de inocuidad con un simple lavado de manos. Ahora, educación y capacitación. Desarrollar un programa de capacitación continuo y permanente relacionado a reglamentos de BPMs. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ya vamos a ver la normativa que nos dice, porque tenemos una nueva normativa, ¿no? Aquí estamos dando conceptos generales, una pequeña introducción. Procedimientos y precauciones a tomar, estados de salud, realizar evaluaciones médicas de colaborador al ingreso de la organización, realizar exámenes médicos periódicos. Igual, cuestionas en ustedes como dueños de empresa, como trabajadores de empresa, como estudiantes incluso, ¿sí? ¿Por qué no cuestionarnos de esto como estudiantes si al final estamos haciendo prácticas? ¿Realmente lo hacen? ¿Realmente ustedes están ejecutando este tipo de actividades? ¿Realmente ustedes están desarrollando este tipo de actividades con la importancia que éstas tienen? Súper importante, ¿no? ¿Yo cómo garantizo de pronto la, o evito una propagación de una enfermedad dentro de mis colaboradores? ¿Cómo van a ver las medidas de precaución correspondientes? Y aquí igual, vienen acciones correctivas y acciones preventivas. Una acción preventiva es los exámenes médicos periódicos. Una acción correctiva sería identificar a una persona enferma, y separarla del grupo. Entonces, ¿qué creen ustedes que representarían mejores y mayores resultados a la empresa? Creo que todos estaríamos de acuerdo con las acciones preventivas, ¿no? Si nosotros podemos garantizar que la salud de mis colaboradores, que la salud de mis involucrados en cada uno de los procesos es la idónea, es la perfecta, es decir, se encuentran bien, pues perfecto. Todo estaría yendo bien, ¿no? Ahora, si tengo que esperar que la persona se enferme, parte de eso enfermó a dos, tres, cuatro colaboradores más, y en lo que se desarrolla la sintomatología, esos cuatro, lo hicieron con otras personas, porque recuerden que la propagación es, en este caso, exponencial, ¿no? Entonces, un tanto complejo. Tomar en cuenta eso. Higienes y medios de producción, bueno, es una gráfica bastante coloquial, ¿no? Gorros, mascarillas, delantales, dependiendo, chaquetas y pantalón, calzado exclusivo. Y aquí igual, cuestiones en algo, ¿no? Esto es una imagen bastante genérica, pero realmente, dentro de lo que tiene que ver el área de agroproducción, y ahí hagan hincapié ustedes en sus insumos y materiales, de pronto que ustedes brindan, que ustedes los usan, que ustedes los tienen. El famoso mandil, los famosos overoles que nosotros utilizamos en planta, en la parte operativa, ustedes deben tener en cuenta que estos no deben tener bolsillos, que estos no deben tener botones, ¿por qué? Mucha gente lo decía, no, pero yo en los bolsillos puedo tener un esfero, lo anoto y demás. Claro, pero yo le estarlo manipulando constantemente y luego manipulando, un alimento o manipulando una actividad, ya genera un proceso de contaminación, ¿sí? ¿Por qué un botón? El botón no me hace nada, ¿con un botón se ve mejor? Pues sí, seguramente, estéticamente se ve muy bien, pero ¿qué pasa si el botón se cae dentro de una línea de producción? ¿Cómo quedaría la empresa al momento de distribuir su producto, de liberar un lote, que uno solo, o sea, basta uno, basta un solo producto de ese lote, contenga un agente físico, un botón, un cierre, o algo por el estilo? ¿En dónde queda la imagen de la empresa? ¿Cómo queda la imagen de la empresa? Ahora, como les digo, ustedes como dueños de empresa, futuros dueños de empresa, quisieran eso. seguramente que no. Comportamientos, aquí son ejemplos bastante extraños, bastante extremos, prohibido fumar, consumir alimentos en las áreas críticas, que son básicamente las áreas de producción. Creo que nadie fumaría, al menos, no se ha visto, al menos no he tenido ni el disgusto de poder verlo, pero seguramente esto se dice porque pasaba, se dice porque pasaba, imagínese nosotros hacer ese tipo de actividades dentro de una línea de producción. El comportamiento dentro del trabajo hace referencia al tema de no jugar, el tema de si tengo que pasar un insumo de un lado a otro, un material de un lado a otro, luego con el cuidado que se merece, luego con el cuidado que corresponde para evitar contaminaciones, para evitar problemas, incluso hasta por un tema de seguridad del trabajador. Aquí ya, el tema de las BPM si bien se enfoca dentro del proceso de alimentación, las buenas prácticas de manufactura, como bien lo dice sus siglas, pues tenemos que tener en cuenta eso. Las consideraciones, generar un instructivo para la recepción de materia prima. Como yo les decía, el tema de la gestión de materiales, el tema de la gestión de materiales en lo personal, considero que es vital dentro del ejercicio que tiene una empresa en su actividad económica. Si yo gestiono de una manera eficiente, si yo gestiono de una manera eficiente el cómo estos productos, el cómo estos productos llegan a mi empresa, de qué manera fueron trasladados a mi empresa, pues yo garantizo que ya desde ahí tengo materias primas de calidad. Y si yo tengo materias primas de calidad y sé que mi línea de producción está completamente controlada, pues estoy garantizando un producto de calidad. ¿Sí? La fabricación de alimentos debe cumplir con normas establecidas. Nosotros nos basamos nacionalmente, primero en ARSA, Buenas Prácticas de Manufactura, INE, todo lo que tiene que ver normativas, ¿sí? INE, ¿en qué nos dicen? ¿Qué puedo utilizar y en qué medida puedo utilizar? Perfecto. Yo si voy a utilizar un colorante, si voy a utilizar un conservante, si voy a utilizar un aditivo de cualquier tipo, pues INE me dice ¿de qué forma? ¿en qué tipo de alimento? Y también está el Código de Alimentarios que básicamente es como una biblia para nosotros, ¿no? Tenemos que tenerla siempre de la mano, siempre de la mano. Nosotros debemos utilizar el Código de Alimentario porque es la que nos regula, incluso si nosotros quisiéramos extendernos ya no solo a nivel nacional. Las condiciones ambientales en la elaboración, limpieza, orden y prioridad, como se ve, por ejemplo, en la gráfica, sustancias utilizadas. ¿Y qué es importante recordar aquí? Antes de comenzar a trabajar, se deben explicar los materiales, equipos y los utensilios, así como el personal destinado a la elaboración que cumplan con los requisitos de higiene indispensables. Ojo, ustedes aquí, como dueños de empresas, seguramente muchos, o parte de una empresa, sabrán que se hacen controles de higiene del personal, sabrán que se hacen controles del estado de los equipos, sabrán que se hacen controles de los materiales que van a entrar a una línea de producción. Y no tiene que ser diferente bajo ningún concepto, en ningún momento. Yo no puedo relajar. Si yo soy una persona encargada de la parte operativa, pues yo no me puedo relajar con el hecho de no, es que ayer estuvo bien, seguramente hoy también lo está. Probablemente sí, y esperamos que sí. Pero yo no puedo dejar de controlar, yo no puedo dejar de verificar, porque ¿qué pasa si algo cambió de un día al otro? ¿Qué pasa si algo se dañó? ¿Qué pasa si algo se modificó? Pues yo no puedo asumir que está bien y desechar básicamente todo un lote de producción. Entonces, hay que ser muy precavidos. En el tema de la agroalimentación, precavidos y desconfiados, digo yo siempre, desconfiados de que algo pudo haber pasado. Entonces, si yo no verifico, si yo no me cercioro, pues tengo que hacerlo. Y más aún si soy responsable. Nosotros como productores de alimentos, estamos, no sé si cabe el término, ¿no? Opacidad, no. En la posibilidad, incluso, de causar la muerte a alguien. Y ojo, esto es un ejemplo bastante extremo, pero es real. Si nosotros no garantizamos una línea de producción inocua, una línea de producción eficiente, pues puede derivar en eso, ¿sí? Ahora, el tema de envases, etiquetas de empaques, no vamos a ahondar esto porque es de tiempo, pero ¿qué? Tiene que ser una protección adecuada, materiales no tóxicos y no reutilización. Lógicamente, ya no puedo reutilizar un producto que ya lo hice. Tema de materiales no tóxicos, contaminación química, ¿sí? En las etiquetas, basarnos en lo que nos dice la norma INE, toda la información que necesitamos, ahora que se ha implementado, por ejemplo, el tema de semoforización, declarar qué productos son los que tienen y, por ejemplo, ahora, dentro de lo que tiene que ver con las prácticas de manufactura y que se observa mucho, se observa mucho al momento de hacer procesos auditables, es la no declaración de alérgenos, por ejemplo, ¿sí? Eso es súper importante al día de hoy, ¿no? Un alérgeno es un producto que contiene una proteína que no es asimilada o científicamente ya está determinada como un alérgeno, directamente como una alérgeno. Y es con base a la proteína de este producto. Puede ser el mismo gluten, por ejemplo, en la harina de trigo, que es uno de los más comunes. Pero muchos productos no declaran los alérgenos porque dicen, no, lo que yo utilicé fue en mínima cantidad. Pues no, tiene que declararse. Si yo estoy utilizando harina de trigo, pues la harina de trigo contiene gluten y el gluten es un alérgeno. De pronto, el coco igual es un alérgeno, el maní, entre otros, ¿sí? Entre otros. Entonces, esos son de los casos más comunes que se encuentran. El empaque. Dentro del empaque, por ejemplo, se hace referencia al personal entrenado y al almacenaje adecuado. Las condiciones que deben cumplirse para que este empaque no se deteriore y las condiciones con las que deben estar. Porque generalmente nosotros vemos gráficas, vemos imágenes en las que una caja está sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Entonces, son rascacielos. Y realmente el producto tiene que estar así almacenado. Muchos sí pueden estar así. Pero ya estamos hablando de productos alimenticios, ¿sí? Y ahí hay que tener un poquito de cuidado. En el almacenamiento, condiciones higiénicas y ambientales apropiadas, programas sanitarios, identificación de productos en cuarentena o aprobados. En el transporte, se debe garantizar la calidad de higiene del producto, los vehículos serán adecuados a la naturaleza del producto que no rompa una cadena de frío. No transportar alimentos con sustancias consideradas tóxicas y no colocar alimentos en contacto directo con el piso. De estos, por ejemplo, los más comunes son estos. No colocar alimentos en contacto directo con el piso. ¿Qué se recomienda? Utilizar palettes, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes utilizan los palettes, pueden utilizar... Bueno, se me fue la palabra. Pero, en este caso, nosotros estamos evitando que exista un contacto directo con el piso. Y claro, mucha gente nos ha cuestionado en algún momento y nos ha dicho, pero no. O sea, todo el ambiente del vehículo de transporte está sanitizado. Pues sí. Pero aún así, la norma nos dice que no debe estar en contacto directo con el piso. Más aún, mucha gente, ustedes lo han visto. Y fijarásen, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen estos distribuidores de productos a las tiendas de barrio, cogen y ponen el producto directamente en el suelo. ¿Sí? Y no es lo recomendable. Ahora diríamos, no, no va a pasar nada porque igual está en el empaque, de pronto son botellas y demás, pero no, nos estamos yendo contra la norma, nos estamos yendo contra lo que nos regula realmente a nosotros. Y aquí hay una pregunta que es súper importante, que igual se las planteo para ustedes como autorreflexión. ¿El procesamiento se acaba al momento de elaborar el producto? ¿Realmente nosotros hemos terminado nuestro proceso al entregarlo? Muchas de las veces hemos cuestionado esto en talleres de pronto que hemos tenido la oportunidad de interactuar directamente y claro, la gente dice, no, yo ya cumplí, yo lo elabore, es inocuo, es de calidad, cumple con todo lo que yo ofrezco y ya lo vendí y ya está. Pues no, realmente nosotros como productores de alimentos estamos en la obligación de garantizar el buen uso y eficiente uso del producto, ¿sí? Lo invento el tema de consérvese a temperatura ambiente, consérvese a temperaturas de refrigeración, agítese antes de abrir, aspectos más, aspectos menos, eso también es garantizar la calidad del producto porque yo puedo tener un producto muy bueno que salió de mi empresa, pero si yo no le doy las indicaciones correspondientes a mi consumidor para que ese producto satisfaga las necesidades de él como consumidor, pues también estaría fallado, ¿no? esto como un aspecto introductorio, ¿no? Como ustedes pueden ver esto en una primera parte realmente de lo que tiene que ver lo que tiene que ver las buenas prácticas de mano factura. Ahora, yo les voy a proyectar un video del cual vamos a ir hablando acá. Permítame esto. Sí. Déjame ver y de vuelta al plano nacional sobre la leche contaminada esta mañana la agencia de regulación sanitaria y la pasteurizadora Quito confirmaron que el agente contaminante fue agua oxigenada. Según la fabricante la afectación se limitó a 375 unidades. Andrea Báez recorrió algunas tiendas y recogió el criterio de las autoridades. Precisamente esta mañana la agencia de regulación control y vigilancia sanitaria dio más detalles sobre la alerta que emitió el día de ayer sobre la comercialización la prohibición también del consumo del producto de la leche pasteurizada larga vida UHT de la marca Vita la leche entera esto por la contaminación química del producto y una falla en el proceso de envasado. Escuchemos a Yuridia Torres coordinadora zonal. Importante aclarar a toda la población que solamente se trata del producto leche entera ultra pasteurizada larga vida UHT Lote S03 con fecha de elaboración 03 de septiembre del 2018 y fecha de caducidad 3 de octubre del 2018. Mientras tanto en varias tiendas y panaderías donde se distribuye este producto hay preocupación y también confusión en la ciudadanía porque este producto ya habría sido distribuido. Y algunos clientes vinieron a devolver la leche pero otros igual cambiaron por el otra marca. Lo pronto hoy día cogí solo unas 5 porque prácticamente no se vendió ya. Por su parte la empresa fabricante de la leche extendió un comunicado en el que indicaron que lo que se produjo fue una falla en el proceso de sanitización en uno de los procesos envasados de funda provocando la alteración en las características de estándar de 375 unidades distribuidas en las zonas centro-sur de Quito y también brindaron declaraciones. Escuchemos. Esa contaminación es con agua oxigenada. Evidentemente es una cantidad mínima que no provoca afectaciones a la salud de las personas pero sí le cambia el sabor. Finalmente la agencia de regulación control y vigilancia sanitaria señaló que las inspecciones continúan a nivel nacional para retirar el producto de diferentes tiendas. Con esta información nos despedimos. Buenas tardes. Importante ¿no? Como digo miren por ejemplo acá vamos a ir analizando no sé si ustedes pueden interactuar acá en el chat pueden hacerlo estaría genial vamos a tomar 2-3 minutos luego vamos a compartir otras diapositivas. Este es el caso de estudio básicamente ¿no? Cómo nosotros tomemos como referencia lo que veníamos hablando hace un momento lo que son buenas prácticas de manufactura ustedes pueden ver acá ¿sí? Ustedes pueden ver acá que nosotros hacemos referencia a todos estos aspectos instalaciones pisos y demás pero de la misma forma también se hace referencia a lo que son equipamientos entre otros ¿no? pero lo que tiene que ver el problema que presenta Vita en este caso con este lote C03 es la presencia de agua oxigenada dentro de los productos directamente lo decía el gerente de ese entonces de Posterizador a Quito Posterizador a Quito es la dueña de la empresa básicamente la empresa como tal que que no representa un un peligro para el consumidor probablemente sí probablemente no pero en este caso sí tiene una afectación directamente sobre el sabor y lógicamente nosotros que somos muy de muy de sentidos organolépticos si hay algo que nos agrada en primera instancia si hay algo que no nos agrada en una primera impresión pues lo desechamos lo descartamos y tenemos un inconveniente ahora les pregunto a ustedes ¿no? les pregunto a ustedes como como ingenieros seguramente la gran mayoría o futuros ingenieros ¿qué es lo que harían? o ¿cuál creen ustedes que es el problema? y aquí les planteo por ejemplo una de las herramientas ¿sí? una de las herramientas que se deben utilizar dentro de lo que tiene que ver el análisis de este tipo de inconvenientes ¿no? aquí vamos a utilizar esto una de las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder determinar el inconveniente y esto sí seguramente ustedes lo manejen mejor que yo es un es un análisis de causa-efecto ¿sí? entonces veanlo de esta forma un análisis de causa-efecto esto como para poder nosotros de cierta manera poder afianzar lo que hemos visto ¿no? ¿cuál era el inconveniente en un inicio? ¿sí? ¿cuál era el inconveniente en un inicio? ¿qué es lo que nosotros determinamos como problema? esencial agua oxigenada ¿no? agua oxigenada ese es el ese es el problema ¿sí? esa es la causa ¿sí? análisis de causa-raíz ahora recordarán ustedes dentro de lo que tiene que ver un análisis de causa-raíz ¿sí? un análisis de causa-raíz nosotros trabajamos bajo la metodología de las 6M ¿sí? las 6M ¿quién recuerda? es que no sé si me pueden ustedes escribir acá en el chat no lo veo creo que no vamos a ir trabajando con las M ¿sí? vamos a ir trabajando con las M la primera M la primera M bueno no tiene ningún orden no no podríamos tomarlo como la maquinaria sin ningún problema podríamos tener una segunda M que es el método podríamos tener una tercera M que es medio ambiente vamos a dejarlo no, Gregory disculpe la interrupción en este momento estamos visualizando su presentación pero solamente estamos viendo una hoja en blanco ¿no? estamos apreciando tal vez lo que usted está modificando no se escribe no, no podemos visualizar lo que está modificando ya déjeme ver qué pasó porque ahí no sé confírmeme si se puede ver lo que se está escribiendo sí, perfecto ahora sí podemos estar visualizando en este caso la pantalla precisamente creo que estaba dibujando una espina de pescado creo, ¿verdad? exactamente eso es lo que se está dibujando listo muchas gracias sí, sí más que todo para hacer el análisis del estudio de caso porque básicamente nosotros en lo que tiene que ver buenas prácticas de manufactura determinamos un problema y tenemos que atacar al problema como les decía nosotros vamos a trabajar con base en las 6 años teníamos maquinaria métodos medio ambiente mediciones podemos poner lo que son mediciones lo que son materiales y también lo que son un mano de obra esto por ejemplo lo hemos analizado muchísimo en tazeres anteriores y claro ahora cuestionas en ustedes realmente ¿cuál de estos ustedes creerían que representa un mayor inconveniente? ¿cuál de ustedes creen que son la causa que originó este problema? ¿creen que sea la maquinaria? ¿creen que sea el método? ¿creen que sea el medio ambiente? ¿creen que sea la mano de obra? ¿creen que sean los materiales? ¿o creen que sean las mediciones? entonces plantéense con base al mismo origen del problema el origen del problema es contaminación en este caso no directamente del producto sino del envase ojo tengan en cuenta eso no es el envase dirían no es el producto es el envase que luego entre en contacto con el producto es otra cosa pero directamente es en el proceso de sanitización del envase recordarán ustedes que el agua oxigenada lo que se utiliza es como un proceso de sanitización en este tipo de envase dirían ustedes que de pronto la maquinaria dirían ustedes que el método dirían ustedes que el medio ambiente ¿cuál ponderarían con un mayor grado de importancia? ¿o todos serían importantes acá para llegar a ese problema? pues VITAM y se ha analizado en varios foros en donde se llega a determinar que dentro de las causas principales dentro de las causas principales están el método ¿está ahí el método? déjame mirar que pasa acá el método ¿sí? dentro de las causas principales estaría el método y otra de las causas principales sería la mano de obra ¿sí? ¿por qué estos dos? me explico dentro de lo que tiene que ver el método ustedes hagan referencia que siempre vamos a hablar con respecto a esto a lo que son los procesos es decir ¿de qué manera yo controlo que se cuantifique la cantidad de oxigenado que yo voy a utilizar dentro de mi proceso de sanitización? dentro de ese procedimiento se determina cuál es el responsable de revisar la calibración del equipo la medición del equipo la cantidad que yo voy a utilizar al lote que va a dar ¿sí? y ojo dentro de ese método ya lo involucramos al trabajador que básicamente tiene que ver con la mano de obra y ahora cuestionos en ustedes como dueños de una empresa trabajadores de una empresa ¿qué es lo que harían para solucionar esto? como les decía hace un momento ustedes quisieran que un agente físico esté dentro de su producto aquí ya no es una contaminación por agentes físicos ya no es una contaminación por agentes químicos ¿sí? químicos recordarán ustedes ya vamos a ver más adelante igual en una pequeña diapositiva que tenemos tres tipos de contaminación físicas químicas y microbiológicas entonces VITA lo que hace es determinar que dentro del proceso hubo un error humano ¿sí? hubo un error humano de calibración porque ojo aquí puede haber un inconveniente y bueno se analizó en algún punto porque también se planteaba como como parte del problema al a la maquinaria ¿sí? también se planteaba como parte del problema la maquinaria pero sí puede ser que una máquina haya tenido el inconveniente siempre y cuando se determine que éste estuvo descalibrada se hizo el análisis dentro de lo que tiene que ver VITA y no estuvo descalibrada la máquina sino más bien fue un error de proceso de dosificaciones entonces se descartó directamente en este caso ¿sí? entonces acá lo que hicieron es recompensar a las personas que compraron no nos llegó a mayores realmente no sucedió pero por ejemplo esto es lo que yo les decía hace un momento yo como encargado o como director de la parte operativa cual sea el cargo que ustedes sustenten y ocupe pues yo no puedo dar por sentado que todo va a estar bien siempre yo no puedo dar por sentado que siempre el procedimiento es el adecuado ¿por qué? ¿por qué sucede esto? ¿sí? VITA es una empresa que tiene una alta productividad con con mercado a nivel nacional y por un pequeño descuido por un error de método humano terminaron de cierta manera afectando no de manera catastrófica pero sí de cierta forma la posición de la empresa con respecto al consumidor porque ustedes como consumidores y yo y cualquiera ¿qué es lo que sucede? donde yo tengo un buen producto pues voy a regresar siempre y donde tengo un inconveniente con cualquier tipo de producto pues lastimosamente ya no lo hago ¿no? entonces si de pronto al respecto tienen alguna duda pues me lo hacen saber y si no continuamos y regresamos ¿no? a lo que son buenas prácticas de manufactura y aquí está lo que yo les hablaba la pirámide de la seguridad alimentaria y miren ustedes donde se encuentran las buenas prácticas de manufactura las buenas prácticas de manufactura son la base ¿sí? sin las buenas prácticas de manufactura yo no puedo hacer una certificación HASA yo no puedo hacer una certificación ISO 22000 yo no puedo hacer una certificación FSC 22000 que esto ya sería lo más top ¿sí? y todo esto está regulado por el eje la GFCI ¿sí? que son lo que nos garantiza procesos de inocuos es decir un alimento seguro ahora por ejemplo ustedes ven todo esto buenas prácticas de manufactura ¿para qué me sirve? para que pueda trabajar a nivel nacional sale mi producto de mi localidad sale a otra provincia y puedo ocupar a nivel nacional una posición perfecto hasta ahí ¿sí? pero ¿qué pasa si yo ya quiero extenderme hacia mercados internacionales? lastimosamente ya no podrían porque las buenas prácticas de manufactura no son suficientes como les decía las buenas prácticas de manufactura son los requisitos mínimos mínimos que yo debo cumplir ¿sí? y aquí ya viene HASA análisis de puntos críticos de control ¿sí? aún así siendo un análisis de puntos críticos de control que es súper importante tampoco sería tampoco sería posible de pronto poder exportar a ciertos países por ejemplo Estados Unidos si yo no tengo ISO 22000 no puedo varios países de Europa si yo no tengo FSC 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 22000 tampoco puedo hacer entonces noten la importancia que tienen las buenas prácticas de manufactura y aquí los autores los capacitadores se preguntan y se plantean algo ¿no? ¿realmente las buenas prácticas de manufactura es una certificación estándar o termina siendo un prerequisito de algo más? y claro ustedes pueden tener su respuesta seguramente ustedes la autoanalizan la autorreflexiona pero si me preguntan a mí buenas prácticas de manufactura es un proceso prerequisito ¿para qué? para HASA y HASA es un proceso prerequisito para ISO ISO es un proceso prerequisito para FSC 22000 ¿por qué? porque nosotros como dueños de empresa partícipes de una empresa trabajadores de una empresa ¿a qué pretenden ustedes? ¿a qué pretenden siempre? a mejorar ¿sí? yo no creo que el objetivo de ustedes como dueños de una organización sea quedarse en buenas prácticas de manufactura que no digo que esté mal muchas organizaciones a nivel nacional están ahí y están bien pero ¿por qué no llegar a HASA? ¿por qué no llegar a ISO? ¿por qué no llegar a FSC ¿sí? y regresamos a lo mismo ¿no? un concepto básico ¿qué es buenas prácticas de manufactura? requerimientos mínimos veanlo de esa forma son los requerimientos mínimos de saneamiento y procesamiento aplicables a todos los fabricantes de líneas ¿sí? es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales ¿sí? de las normas oficiales ahora ¿calidad es igual a inocuidad? plantea enseñas ¿sí? ¿cuándo un proceso es de calidad? ¿y cuándo un proceso es inocuo? y caigan en un término que es la calidad ¿realmente qué es la calidad? ¿la calidad qué es? satisfacer las necesidades del consumidor muchos podrán decir si siempre que se abre un foro de esto siempre la gente lo que dice es hace referencia a que el producto debe ser bonito a que el producto debe tener un empaque que debe ser un tamaño A A, B, C la calidad no es más que la satisfacción de las necesidades del consumidor ¿qué es la inocuidad? garantizar que el proceso se ha hecho con condiciones óptimas sanitarias o salud eso es la inocuidad ¿sí? la inocuidad es garantizar que mi proceso cumple con todos los requerimientos sanitarios mínimos para ser procesado para que éste pueda tener y como les decía ustedes hagan una diferenciación entre calidad e inocuidad ¿sí? pan de la mano pues sí un producto inocuo es un producto de calidad pues sí seguro que sí pero la calidad ¿sí? hace referencia a otros aspectos que de pronto la inocuidad no y viceversa ¿sí? y viceversa ahora les planteamos esta imagen ¿sí? les planteamos esta imagen y les preguntamos ¿ustedes creen ¿sí? que no es el momento para pensar acerca de la seguridad alimentaria cuando el producto ya está en la mano del consumidor y vean este ejemplo ¿no? como digo esto es un autorreflexión si el alimento ya está en la mano del niño ¿sí? si el alimento ya está en la mano del niño ¿ahí se acabó mi trabajo? y eso que les planteaba hace algún momento pues no tengo que garantizar que el alimento que ese niño se está llevando a la mano lo está haciendo de una manera eficiente ahora hay factores que yo no puedo controlar pues sí el niño y como niños ¿sí? seguro todos tenemos hermanos primos sobrinos hijos y sabemos ¿no? la facilidad con la que tienen para para ensuciarse o para arrastrar las cosas y llevarse todo a la boca pero yo ¿cómo peleo contra eso? ¿no? ¿cómo yo puedo garantizar que el producto que ese niño va a consumir se esté en óptimas condiciones? ¿sí? ahora los ámbitos de la gestión alimentaria lo que les decía la calidad cumplimiento de los requisitos del cliente es explícita es explícita se percibe ¿sí? ustedes como consumidores de autorreflexión cuando consumen algo ¿sí? cuando consumen algo un producto de cualquier índole de cualquier material de cualquier materia prima ¿perciben o no perciben? ¿sí? ustedes como dueños de empresa ¿perciben o no perciben cuando una persona siente gusto por su producto? ¿o ustedes mismos creen o no que se percibe el cómo ustedes asimilan el consumir un producto? pues sí ¿sí? sí se hace en la inocuidad el alimento no causa daño al cliente es implícita ¿sí? es implícita no se percibe pero tiene que estar implícito la legalidad cumplimiento de requisitos legales y normativos pues se tiene que cumplir ¿sí? se tiene que cumplir nosotros no podemos omitir requerimientos legales recuerden lo que les decía hace un momento cultura positiva compromiso del personal compromiso de la dirección esto viene a partir de la actualización de las BPM y el códex que vamos a ver más adelante pero la cultura yo les decía hace un momento la cultura es súper importante yo necesito tener una cultura que vaya de mano con mis políticas con mis valores con mi visión con mi visión como empresa de tal forma ¿sí? de tal forma que tanto el personal administrativo tanto el personal operativo de eventos de distribución ni nada más estén alineados a lo que dice la dirección porque la dirección son los que plantean esto ¿no? la alta dirección son los que plantean un objetivo una política un valor una misión una visión pero todos deben estar en mancomunidad ideológica ¿no? es decir todos tener la misma ideología ¿sí? recuerdan recuerdan lo que planteábamos hace un momento BPM es igual a HASA HASA es igual a ISO ISO es igual a FSCC pues tienen ciertas particularidades lo esperaría yo más adelante ojalá ustedes puedan interesarse en esto ¿sí? lean sobre HASA lean sobre ISO lean sobre FSCC de tal forma que en contexto general recuerdan lo que les decía hace un momento siempre vuelvan a las bases a las bases prácticas a la base de todo siempre que les digan mira esta es la base de algo siempre regresan a esas bases y aquí si bien está inverso la base es BPM para HASA hay ciertas particularidades de HASA a ISO hay ciertas particularidades y de ISO a FSCC hay ciertas particularidades pero en principio general todos persiguen algo que es la seguridad alimentaria garantizar todos esos procesos de inocuidad con respecto a la agroproducción ¿sí? ¿qué se involucra dentro de las BPMs? ¿qué está involucrado? el personal la operación la infraestructura y en el todo ¿sí? BPM necesita de cierta forma tener de manera atada a cada uno de estos aspectos y que estos trabajen como uno solo el personal las operaciones la infraestructura y el entorno personal lógicamente todos los que hacemos empresa en cada uno de los departamentos en los que nos encontremos las operaciones es decir los métodos que sean eficientes que sean eficaces que garanticen la inocuidad de los productos la infraestructura y el entorno la infraestructura equipos las instalaciones y el entorno lógicamente proveedores consumidores incluso la misma competencia ¿sí? ustedes tomen como referencia esto ¿no? ustedes como dueños de empresa o futuros dueños de empresa sabrán que si no tenemos competidores nos vamos a estancar vamos a sentirnos en una zona de confort recuerden lo que decíamos principales fuentes de contaminación pueden ser químicas físicas o microbiológicas ya habíamos hablado al respecto una contaminación cruzada o un contacto cruzado esto es súper importante ¿no? esto es súper importante y esto viene de la mano con la actualización de la BPM que ¿qué era una contaminación cruzada? ¿sí? ¿qué es lo que es una contaminación cruzada? el hecho de yo tener un producto crudo o un producto cocinado ahora ¿qué es un contacto cruzado? muchas de las veces se hace referencia al contacto que puede tener un producto con un alérgeno de manera directa claro y me dirán contaminación cruzada no en este caso termina siendo un contacto cruzado y aquí sí ya nos entramos a la norma ¿no? con esto terminamos nosotros tenemos lo que es un plan nacional de calidad del 2023 en donde nos establecen políticas de calidad que es implementar y fortalecer una infraestructura de calidad sostenible que garantice que los servicios y productos ecuatorianos o importados cumplan estándares de calidad ambiental salud y seguridad en beneficio y protección del consumidor ¿a qué hace referencia esto? promover una industria con cultura de calidad que impulse el acceso al mercado nacional e internacional con productividad calidad competitividad y mejora continua eso es lo que busca BPMs eso es lo que busca el plan nacional de calidad ahora la norma promueve un escenario de apoyo al sector productivo a través de la formación de líderes administradores y técnicos de la empresa en temas asociados a infraestructura de la calidad que permitan aportar soluciones a problemáticas de la industria y el mercado a mejorar la empleabilidad y conocimientos de los estudiantes y profesionales involucrados en el área de calidad ¿cuál es la infraestructura de la calidad? ¿sí? ¿nosotros partimos de qué? partimos de un productor ¿sí? este productor está atado a normas ¿sí? está atado a normas que luego estas normas tienen que ser acreditadas ARSA aquí INE por ejemplo aquí ARSA y luego tienen que tener un proceso de metrología ¿qué es un proceso de metrología? es un proceso de medición nada más es eso es decir controlar ¿sí? controlar que lo que ha pasado con base a la norma que luego ha sido regulada o acreditada cumpla con los estándares ¿sí? ¿para qué? para que del productor pasemos a dónde al mercado ¿sí? esta es la infraestructura de la calidad ahora las buenas prácticas de manufactura BPM está relacionada ¿a qué? a la resolución ARSA ¿sí? 016 del 2022 ¿cuál es el objetivo de la norma? establecer condiciones de BPM para plantas procesadoras y alimentos requisitos que deben cumplir los procesos requisitos para la inscripción y reinscripción de modificación de notificaciones sanitarias ojo y aquí hay algo súper importante ¿no? nosotros todavía estamos trabajando con lo que son notificaciones sanitarias que nos permite trabajar ya de aquí más adelante con la actualización de la norma ya no es necesario porque necesitamos certificarnos como BPM condiciones higiénicas en establecimientos de alimentación colectiva entre otros tenemos varias definiciones ¿sí? que ya la hemos venido revisando importantes alimentos procesados compuestos que son productos conformados por dos o más alimentos procesados de la misma o diferente categoría que se complementan en su uso y aquí por ejemplo hay un término que es súper importante y está dentro de la actualización de BPM es la categorización de los productos ¿sí? los productos tienen que ser categorizados ¿cómo? productos lácteos bebidas alcohólicas entre otros y eso debe estar declarado ¿no? no vamos a caer en el tema de los artículos porque nos faltaría tiempo alimento procesado surtido es decir conformado por dos o más alimentos procesados de la misma o diferente categoría ¿sí? cada alimento procesado que lo conforma se comercializa de forma individual con su respectiva notificación sanitaria o código único BPM combo o paquete promocional es decir conjunto de dos o más unidades del mismo o diferente categoría de alimento les decía la categorización de los alimentos estaba con base al artículo 6 que dice que se realizan cambios y se realizan cambios respecto a la categorización de alimentos procesados alineados con el listado de códex que es bueno igual no sé si aquí no sé si vayan a entregar algún tipo de producto yo no tendría problema en facilitarles la resolución de ARSA la 016 así como el códex no tendría problema para que ustedes lo tengan y puedan tomar como referencia todo lo que estamos hablando ahora la revisión técnica que hace ARSA se basa en que en el nombre del producto marca comercial ingredientes aditivos alimentarios declaración del sistema gráfico declaraciones o frases obligatorias acordes a la ley y reglamentos permiso de funcionamiento y tamaño de la empresa eso es lo que está haciendo ARSA actualmente ¿qué modificaciones han existido? porque esto también es súper importante cuando existe una actualización de cualquier tipo de norma ustedes deben tener en cuenta son las modificaciones porque muchas de las veces ustedes ya vienen trabajando sobre la norma anterior sobre la base ahora hay que ajustarnos a las nuevas consideraciones ¿no? de los alimentos procesados por ejemplo modificaciones a la información declarada en el certificado de la notificación sanitaria se establecen los requisitos para cada una de las modificaciones se incluyen nuevas modificaciones igualmente para el caso de las bebidas alcohólicas tal como se muestra en esta imagen ¿sí? por ejemplo las cervezas con grado alcohólico menor a 5.5% con tolerancia del 0.5% de grados alcohólicos ¿no? ¿qué nos dice? que para el caso de las bebidas alcohólicas fermentadas y otras bebidas que han obtenido el certificado de notificación sanitaria se les permitirá una tolerancia el grado alcohólico en los resultados de los análisis de control de calidad durante las inspecciones realizadas según el siguiente detalle ¿sí? para que puedan tomarlo en cuenta del certificado de buenas prácticas de manufactura cuando se selecciona la OIA el propietario gerente o representante legal o representante técnico de la planta procesadora debe comunicarse con ARSA mediante el sistema informático que se implementa para el efecto en términos de 20 días previos a la inspección de los siguientes datos el nombre de la OIA número de dirección y número de establecimiento número de planta razón social fecha y hora de inspección nombre del inspector designado de igual manera en el artículo 78 que nos dice en caso de que no se dé cumplimiento a lo dispuesto ARSA podrá verificar in situ previo a registrar el certificado de BPM el cumplimiento de los requisitos ¿sí? de no cumplirse ARSA no certifica no entrega el código no les permite el funcionamiento en el 81 que nos dice una vez incluida la inspección y la misma haya sido favorable el OIA deberá entregar al usuario en el término de 10 días los siguientes documentos certificado de BPM acta de inspección informe de inspección lista de alimentos procesados guía de verificación ahora ¿qué pasa con la homologación extranjera? recuerda lo que hablábamos hace un momento el plan nacional de calidad del 2023 lo que nos permite o lo que pretende es garantizar la producción nacional e internacional así como el ingreso de productos del extranjero ¿sí? en este caso el artículo 95 los que tengan un código único de BPM otorgado por ARSA que quieran homologarlo deben solicitar una recertificación cumpliendo con lo establecido en los artículos 85, 86 y 93 como les decía aquí va de la mano todo este tema de la normativa no quiero caer en eso por lo burocrático que es pero es importante que lo conozcan como les digo yo entregaré a los organizadores tanto lo que es la resolución ARSA así como lo que es el códex para que lo tengan ¿no? la autorización de la maquila realizadas por plantas nacionales certificadas en buenas prácticas de manufactura o rigurosamente superior esto con base en el artículo 97 y 100 plazos para empresas certificadas BPM es decir aquí tenemos disposiciones transitorias o disposiciones transitorias nos dice que en el plazo de un mes contando a partir de la vigencia de la presente normativa los titulares del certificado BPM de alimentos y suplementos alimenticios que en su formulación contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo que es un mercado que se está abriendo bastante rápido aquí en el país se inscribieron en su producto dentro de una línea certificada con BPM previo a la entrada en vigencia de la presente normativa debe migrar la información registrada si de pronto alguien está inmerso en esta en esta industria no súper importante se deben apuntar requisitos establecidos en la norma vigente donación de alimentos procesados toda donación de alimentos procesados de origen nacional debe ser notificado a ARSA con base en los siguientes datos nombre o razón social fecha de entrega número de notificación fecha de caducidad fecha de mejor calidad de los alimentos cantidad de alimentos procesados número de lotes declaración firmada entre otros representantes técnicos de pronto esto les va a interesar mucho en el artículo 153 que nos dicen para la obtención de la notificación sanitaria la inscripción mediante línea certificada en BPM si para el funcionamiento del establecimiento se debe contar con un representante técnico con formación académica y título reconocido por la CENESID experiencia laboral relacionada al ámbito de la producción control de calidad e inocuidad de alimentos procesados conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo de la agencia ¿podrían confirmar porque me acaban de poner en el chat que se sigue compartiendo lo de espina de pescado? ok estoy en otra diapositiva y si no sé si discúlpeme justo parecía que se está compartiendo en este momento solo lo de la espina de pescado al parecer no pudo empezar a compartir la siguiente slide disculpe no sé ahorita porque ya salí hace rato no sé ahorita me confirman que se puede compartir disculpas no sé me lo podrían haber dicho antes según yo estaba compartiendo todo esto no sé si me confirman ahí ya lo podemos visualizar disculpe Gregory no sí mil disculpas a ustedes yo de pronto asumí que estábamos todos viendo lo mismo gracias no a ustedes mil disculpas permítanme el rato muy bueno como les decía el tema de los el tema de los representantes legales técnicos tiene que ser afín a la actividad económica que está desarrollando con un título de tercer nivel con un registro de la CNSI la categorización de microempresa artesanal y emprendedora registradas en el ministerio de producción comercio exterior inversiones y pesca y las organizaciones económicas popular y solidarias podrán asociarse para contar con un representante técnico para el funcionamiento de sus establecimientos es súper importante que conozcan esto porque por ejemplo ustedes que son ingenieros agroindustriales en alimentos químicos algunos de pronto pueden hacer el papel de representantes técnicos de lo que tiene que ver establecimientos de alimentación colectiva de igual manera y finalmente tenemos lo que es la disposición final que la presente norma técnica sanitaria entrará en vigencia en plazo de seis meses a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en registro oficial es decir entra en vigencia a partir del 29 de junio del 2023 es decir ya se encuentra en vigencia esto es todo en cuanto bueno se trató de sintetizar la idea de la temática mil disculpas por los problemas ahorita al compartir si no no me di cuenta pensé que todos estábamos viendo lo mismo y nada agradecerles a ustedes por su por su atención y lógicamente en caso de existir preguntas por favor me quedo al pendiente de todo de todos de todos ustedes de igual manera le doy la palabra en este caso a leves capacitaciones como organizadores me confirman por favor si de pronto continuamos con preguntas o bueno no sé si de pronto alguien tiene alguna duda nos las escribe por el chat pues sin ningún problema para poderles ir atendiendo en los minutos que todavía tenemos al pendiente entiendo al echarlos hasta las 8 y si hacía referencia unos 10 minutos de preguntas si no existen preguntas en este caso nuevamente recalcar el agradecimiento a mis estimados participantes de mi parte quedaría el compromiso no sé si si los organizadores vayan a entregar algún tipo de producto como les digo yo haré la entrega de la resolución de ARSA y el códex alimentario para que ustedes lo tengan al pendiente y puedan leerlo no revisarlo si de pronto no lo tienen no sé en este caso si Levens nos ayuda con las indicaciones finales o como procederíamos en este momento bueno en lo que coordinamos esto sí recalcar nuevamente felicitarlos a todos ustedes realmente por por ese interés en en seguir aprendiendo más en seguirse capacitando sobre estas temáticas de lo que tiene que ver seguridad alimentaria la normativa de seguridad alimentaria es bastante extensa como les decía ustedes parten de una base que son las VPNs pero busquen ir más allá lean prepárense y se van a dar cuenta realmente que nosotros una vez que implementemos un proceso de VPNs fuerte robusto todo lo que va para arriba en la pirámide se hace mucho más fácil irlo cumpliendo como digo hay ciertas particularidades pero ya son mucho más trabajables que de pronto querer implementarlas desde cero para una certificación ISO por ejemplo no digo que no se pueda realmente es viable es posible pero si partimos desde los cimientos como una construcción cualquiera si los cimientos son fuertes todo lo que viene para arriba pues va a salir de la mejor forma si bueno aquí en el chat Alejandro nos dice que muchas gracias no a ustedes como les digo por la atención esperando realmente que todo lo que se ha podido compartir acá con ustedes pueda servirles no porque creo que ese es el objetivo que realmente a ustedes lo que se les pueda comentar acá a partir de las experiencias la misma teoría que siempre será teoría siempre será la misma pues vaya fortaleciendo la actividad en la que ustedes se desarrollan si permítanme no sé qué pasó con los muchachos de Levens para ver si nos ayudan no sé si ya los tenemos acá bueno como digo si de pronto no lo hago en un inquietud yo estoy pendiente del chat sin ningún problema permítanme en un minuto solo cierro el micrófono cierro la cámara para contactarme con los compañeros de Levens para ver qué sucedió ya gracias 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 pronto aprovechar que estamos acá y poderles compartir lo del, lo del códex y la resolución de ARSA para que lo obtengan, pero si me confirman si tienen el acceso al chat, por favor, aprovechamos en lo que vuelven los compañeros, no sé si alguien me confirma, si tiene eso, perfecto, bueno, el segundo, el segundo tengo visto, y ya se lo scomparo. Deberían ya tenerlos en el chat, por favor, me confirma. Como les digo, ahí ustedes tienen lo que es la resolución de ARSA, la que entró en vigencia el 29 de junio, ahorita que están inmersos en esto de la agroproducción, de pronto trabajando en esas empresas, súper importante que vayan teniéndolo en cuenta. Y el códex alimentario que, como les digo, es una biblia para nosotros, ahí está la categorización de los alimentos, los, los, las subespecificaciones que tienen, entonces, es súper importante que ustedes puedan leer. Y realmente como están en este tema de reproducción alimenticia, siempre verifiquen las actualizaciones de las normas, ¿no? Porque si bien nosotros podemos estar de cierta manera a la par con lo que dice, la norma en su momento, intereses en más aún por las modificaciones que existen todo el tiempo. O sea, y todo el tiempo las están modificando, todo el tiempo las están actualizando. En contexto general no modifican tanto, pero hay especificidades que sí hay que cumplirlas de vez en cuando, ¿no? Hay especificidades que se deben tomar en cuenta para poder seguir ejecutando la actividad económica que nosotros tenemos. No sé si Levens ya está acá. No sé si de pronto alguien de los organizadores está presente. Sí, disculpe, Magíster Gregory, por esta, tal vez, desfase en el tiempo y también agradecerle por el, toda la información y el material en el cual en este momento estamos teniendo ya la explicación. Además, todo el material que ha compartido, no tanto como el códex como la resolución del ARSA, le agradecemos por compartir esta, este material. también en este momento, tal vez si tenemos algunas preguntas de parte de nuestros expositores, de nuestros participantes que puedan levantar la mano para poderles habilitar el micrófono. Bueno, si no hay preguntas, os diría que todo está lo suficientemente claro y espero que sea así. Realmente me quedo conforme con eso. Sí, agradecerle más que nada, estimado Gregory, por ese valioso tiempo que se ha tomado en compartirnos toda esta información que prácticamente es el pilar en donde los ingenieros en alimentos y también agroindustriales que se dedican a esta área de la normativa y también de las buenas prácticas de manufactura. Tienen que dominar y conocer para poderlos aplicar dentro del campo de la seguridad alimentaria también, que es muy importante. Tal vez un último mensaje final que nos puede estar acompañando dentro de este tema con respecto al, más que nada al tema de normativas, ¿no? Como les decía, realmente felicitarlos a ustedes por el interés que tienen en capacitarse constantemente en este tema normativo. El tema de las regulaciones y normas que nos rigen a nosotros a nivel nacional es súper importante que vayamos teniéndolas de la mano porque hay hay una mala ideología, por así llamarlo, que nosotros pensamos de cierta manera tener un proceso inocuo, tener un proceso claro de calidad, pero si no estamos apegados a la norma realmente no estamos en nada. Cuando llegan los entes reguladores como ARSA, que en este caso es el principal, ellos nos llegan a preguntar cómo hicieron, ellos nos llegan a preguntar si ya lo están haciendo o pretenden mejorar. Ellos lo que hacen es auditar directamente, cumple o no cumple, tiene o no tiene. Nos dan la oportunidad de mejorar, sí, pero como les decía hace un momento, ¿por qué esperar un proceso auditable o por qué esperar un momento de observación para nosotros poder implementar lo que nos dice la norma? Si la norma es pública, la norma está con acceso para todos nosotros. Entonces, nada, agradecerles a ustedes, Levens, a ustedes por la presentación, por todo el curso, realmente valoro y aplaudo este tipo de eventos realmente porque van a propender a la mejora en temas profesionales como ustedes. Respecto a los requisitos físicos del evento, actualmente no se puede acceder a ninguna de las normativas. Muchas gracias. Bueno, tendríamos que verificar si es que es algún tema. Denise nos dice sobre las normas INE. Las normas INE igual son de acceso público a través de la red, entonces si de pronto no tenemos acceso en este momento puede ser un error de plataforma y habría que verificarlo. No te mentiría si te digo ahorita que lo sé porque no lo he verificado, no he accedido a estas normas, pero entendería que si no tienen acceso es por un tema de mantenimiento en la plataforma de INE o de la página que esté encargada en este caso. Nada más de eso, nuevamente recalcar el agradecimiento, la oportunidad, esperando por qué no encontrarlos de cada uno de ustedes en el ámbito profesional, en algún escenario que se nos pueda presentar. Muchísimas gracias a todos. Les doy la palabra. A usted, ingeniero Gregory, por ese valioso aporte, que tengan una muy buena noche. Serás tú una próxima ocasión que tenga una buena noche, como recalcando. Saludos a todos, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Queridos amigos, de esta manera estamos finalizando ya nuestra segunda intervención. Tuvimos el grato honor de compartir con el ingeniero Gregory Montenegro este estudio de casos sobre las BPMs y también la explicación que pudo realizarlo el ingeniero Gregory Montenegro acerca de este caso tan sonado como fue el de la leche vita que tuvo un error ahí. Mencionarles también, queridos amigos, cómo no, que en este momento recordarles que para el mes de noviembre tenemos nuestro sexto cative, que es el Congreso Agropecuario de Alimentación, Ambiente, Tendencias Industriales, Biotecnología y Emprendimiento que se desarrollará en la ciudad del Puyo. Reserven ya su cupo y también prepárense porque tenemos la tercera feria nacional y concurso de proyectos en el sector productivo. Mayor información, espérennos en nuestras redes sociales, ya estaremos colgando toda la información respectiva para que puedan estarse presentando. Para el día de mañana estaremos con la Máster Gardenia Carriel Quispe, quien nos acompañará con un taller aplicativo de las HACCP en la industria alimentaria. En estos momentos me voy a tomar unos segundos, por favor, para que puedan estar descargando un material en el cual van a ser necesario para que puedan estar desarrollando este taller directamente este día miércoles que arrancamos con esta charla de la Máster Gardenia. Agradecemos también la presencia de todos ustedes que se han dado cita durante este evento, durante toda la jornada de capacitación en la cual hemos estado transmitiendo en este momento también a todos nuestros expositores que nos han apoyado durante este evento. En estos momentos estamos ya cargando el material que vamos a estar utilizando el día de mañana. También este material estará disponible en el aula virtual para que puedan ser descargados y que puedan estar empezando ya a utilizarlo el día de mañana con la Máster Gardenia sobre este taller aplicativo en las HACCP. De igual manera estaremos nuevamente subiendo este material también el día de mañana en el chat de Zoom para que puedan descargarse en este momento y puedan utilizarlo y aplicarlo. Nos vemos, queridos amigos. Este será hasta el día de mañana. Recuerden, mañana estarán recibiendo el enlace de la plataforma Zoom directamente en sus WhatsApp para que puedan estarse conectando directamente. Y no se olviden que este es cierto es por tu certificado de aprobación. Este es válido para concursos de méritos de oposición, recategorización docente y programas de posgrado. Será hasta una próxima oportunidad, queridos amigos. Nos veremos el día de mañana. Que tengan todos una muy buena noche.